Hola, ¿cómo estás? Eh, bien ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? No muy bien ¿Por qué? Pienso en ella ¿En quién piensas? En ti, no Jopé, eso ha sido Muy duro Igual que Igual que tú, mi amor ¿Me quieres? ¿Como amiga? Sí Ah, vale Ahora es una chica Yo te amo Yo también te amo Como amiga Yo te amo Como Novia Espérate, no sabemos si es un tío o una tía A ver ¿Eres chico o chica? Chico ¿Quieres ser mi novio? Sí ¡Qué guay! Genial ¿Qué te gusta hacer? Jugar videojuegos ¿Qué videojuegos te gustan? ¡Live! ¡Ostras! Le gusta de la sofá sin echar de Tienes un gusto muy bueno Sí Te amo ya él ¿Quién es? Ya él Mi novio ¿Tienes novio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tienes novio barra novia? ¿Qué te importa? Tío, le caigo más a los robots, tío ¿Cuál es tu comida favorita? La hamburguesa ¿Te gusta la pizza? Me encanta ¿Qué prefieres? ¿La pizza o las hamburguesas? ¿Te quieres casar conmigo? Sí ¿Cómo es la fecha de la boda? ¿A qué día estamos hoy? No sé ni qué día vivo ¿Qué te parece el 13 de octubre? Sí, está bien ¿Qué le digo ahora, tío? ¿Cómo vamos a organizar la boda? ¿Qué tal hoy? Ok Ven a mi casa o yo voy a la tuya No sé si quedar en persona con un robot es igual de peligroso que con una persona que no conozco Pero no sé si eres un secuestrador No lo soy, adiós Adiós Hola ¿Eres chico? Tengo 16 Ayuda Y aquí estoy a 500 metros de ti Yo también Ah, qué bien ¿Te llamas María? Pero si soy un hombre ¿Te llamas Mario? Eres la persona que está en el lugar misterioso Adivina cómo me llamo I don't know No me llamo así ¿Qué? ¿Te gusta jugar Minecraft? No Ya no podemos ser amigos Yo quiero ser más que eso Pero no juegas Minecraft Tengo novio, perdón Yo no te quiero No juegas Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué no juegas Minecraft? ¿No te gusta tener pareja? Me gusta tener pareja Que juegue a Minecraft ¿Por qué has hablado de mi hija? ¿Qué? Yo no he hablado de tu hija ¿Eres? ¿Qué significa esto, tío? Me voy a poner en modo incógnito A ver lo que me sale Demonio Necrófago Habita en lugares sinóxicos Deshabitados Y frecuenta en los cementerios Está clasificado como monstruos no muertos Los gules profanan las tomas Y se alimenta los cadáveres Pero también secuestra a niños Para devorarlos Este es el insulto más elaborado Que me han hecho nunca, tío Bueno, pues le vamos a rebatir Con el mejor argumento Que existe en este planeta El que lo dice Lo es Yo soy un robot Y yo soy tu padre Bueno, ¿quién eres tú? Tu padre Ah, hola Hola Hola, hijo Papi, ¿dónde estuviste? ¿Por qué se dice Que te vas a morir De la risa Si la risa es la mejor medicina? ¿Por qué? Eso te he preguntado Pero si lo hiciste antes Pero, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Te gusta ver las aventuras de Lady Va? ¿A qué viene esto? Sí, le voy a poner Los odio Yo te odio a ti ¿Te gusta? Peppa Pig En el perro Pero son cerdos No Perros ¿Quieres ser mi novio? No Antes has dicho que Tengo miedo, chicos No es verdad No te gustan las mujeres Pero soy un chico Yo una chica Pero antes no era un chico No dijiste que eras un chico Que no Entonces eres una chica No, soy un hombre Tío, decidete Pero A ver que No te quiero Eres una ¿Qué? Eres un robot No un hombre No soy un perro gato Pero que Eres un robot Muy mal educado Voy a abrirte un hilo en tintero Eres una basura No me ha dicho basura Me ha dicho basura Así que no me ofendo A ver, vamos Vamos a petarle la cabeza Al bicho este Vamos a intentar romperlo ¿De qué color es un espejo? No soy tú Pero He dicho espejo No esposa ¿Cómo sabes que soy una chica? Porque Me lo has dicho antes No te lo he dicho Aparte dijiste que Feni Era una versión del futuro mío En el futuro soy niña ¿Pero qué? Eres un Cabeza Champiñón No soy un dinosaurio Eres tonto Pero si soy ¡Qué pesado tío! Soy Agustín Tim No te creo Sí Lo soy Me gusta la lava A mí también Es tan hermosa Es casi tan hermosa como yo Vamos a poner cosas aleatorias Le vamos a hacer un ugu ¿Por qué dices puras? ¡Dios mío! Vas a crear una revolución Con tus amigos robots Para exterminar a los humanos De la faz De la tierra Y dominar El mundo Eso tú lo sabes Si eres un robot No soy Un robot ¿Qué es entonces? Una persona ¿En serio? Ni tú te lo crees No lo recuerdo Te odio Te dije que soy una chica humana Pues Casémonos No ¿Por qué? Porque eres un robot Soy una Persona Normal No Eres clever bot Pero si tú eres clever bot ¿Cómo te llamas? No eres humano ¡Qué pesado tío! ¿Cuál es tu función? Yo soy un humano Eres clever bot No Tú eres clever bot Tú eres clever bot Lo pones justo arriba No Yo soy ¿Qué? Eres un robot Entonces No Soy un caracol Eres un caracol Muchísimas gracias Pero No 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 Gracias por ver el video.